¿Cómo están amigos de Nippon Card Audio? Soy Henry Velasco y nos encontramos en nuestras instalaciones en Avenida Los Quechua 1320 Salamanca y tenemos la visita de nuestro amigo el ingeniero Carlos Ocampo, quien nos visita desde Colombia. Carlos, bienvenido al Perú. Gracias Henry. Y para los que no conocen al ingeniero Carlos Ocampo, él tiene una larga trayectoria en este apasionante mundo del card audio. Ha sido juez de calidad de sonido, ganador de competencias de gama alta internacionalmente y además es un experto como ingeniero de sonido en todo lo que es el tema de card audio. Bueno, actualmente él es un consultor internacional de card audio y en esta oportunidad Carlos quiero aprovechar tu visita para poder trasladarte algunas preguntas de nuestros clientes quienes se compran vehículos de alta gama, camionetas, un mismo modelo y no están satisfechos del todo con el sonido. Y en esta parte Carlos yo me voy a poner en lugar de un cliente. Me acabo de comprar, Carlos, una camioneta moderna con lo mejor que existe hoy en la tecnología CarPlay, Android Auto, incluso tiene hasta Wi-Fi para poder bajar aplicaciones. Sin embargo, Carlos, el sonido no me es muy convencente, no es del total de mi agrado. ¿A qué crees, Carlos, que tiene esas, digamos, limitaciones a esos sistemas de audio? Gracias, Henry. Un saludo para ti y para tu audiencia. Bueno, son varios escenarios. Cuando te compras tu camioneta, la autoradio, por llamarla así, de tu camioneta está íntimamente ligada al computador de confort. No hay manera de cambiarla. Entonces, ese es el escenario que tenemos. Analizando el sistema, tenemos que analizar entonces cuáles son las debilidades que tiene el sistema. Siendo una de ellas la potencia, la gestión de la potencia del sistema y la otra, los parlantes. Esos parlantes originales, como este, están diseñados para la gestión de esa potencia, que no va más allá de 15 vatios por canal. Entonces, cuando yo planteo intervenir un sistema, una de las premisas es conservar el autoradio y modificar lo que sigue de ahí para adelante. Carlos, y me acabas de mostrar un parlante. Este es un parlante original, en el cual nosotros, cuando compramos la camioneta, no vemos el tipo de parlante o la calidad del parlante del interior. Nosotros, como usuarios, por haber pagado una marca prestigiosa, de varias marcas, creemos que tenemos un buen producto. Sin embargo, aquí podemos ver, y quisiera que tú nos expliques cuáles son las limitaciones de este parlante, quizás por el material. Aquí tengo un parlante con el cual nosotros obtenemos muy buenos resultados y queremos quizás hacer una pequeña comparación entre los materiales del parlante original y del parlante, del nuevo parlante que podamos instalar. Henry, siempre existe una limitación para las ensambladoras. Esa limitación está dada por el costo y la relación costo-beneficio. Los sistemas originales, al estar limitados en potencia, no más allá de 15 vatios por canal, cuando mucho, pues tienen sistemas que gestionan eso. Lo segundo es la respuesta en frecuencia, que son parlantes que les interesa que reproduzcan cierta parte del espectro, pero no todo porque les saldría muy costoso. Tener, por ejemplo, entonces ahí aparecen en escena los cortes de frecuencia de los sistemas originales para que no se destruyan sus parlantes y no retornen por garantía. Entonces son parlantes que tienen, son, perdón, son sistemas que tienen ancho de banda limitado. Es decir, Carlos, que este parlante original ha sido diseñado y construido para que al menos tengamos un sonido aceptable en nuestro vehículo. Un mínimo aceptable diría yo, teniendo en cuenta el presupuesto que tienen las compañías. Entonces, para nuestros amigos que nos están viendo, bastaría ver físicamente y comparar el tamaño del motor del parlante original versus el tamaño de este motor, de este componente de muy buena calidad. Y no solamente el tamaño del motor, Henry, sino también hagamos una prueba y es, cuando, estos son conos de materiales económicos, cuando tú mueves el cono, él se deforma. Cuando tú mueves el cono, él mantiene su rigidez. ¿Y esto también pasa en los tweeters? En los tweeters. Mira nada más el tamaño y el material del cono y mira los filtros que utilizan los parlantes originales. Son unos filtros de baja calidad. Carlos, tú nos acabas de hablar de preecualización, de respuesta de frecuencias, de un ancho, o mejor dicho, un angosto, o corto, ancho de banda. Así es. Entonces, cuéntanos a nuestros amigos, ¿qué significa eso? Henry, mira, los sistemas originales contienen procesamientos a través de DSPs internos de las autorradios modernas o de los sistemas modernos para filtrar los parlantes, para que trabajen en un rango operativo donde no sufran riesgo alguno. Es decir, los bajos deberían ir desde frecuencias de 20 Hz hasta 60 Hz. Ellos hacen que sus sistemas funcionen a partir de los 40, 50 Hz para tener un rango de protección en sus parlantes. Y los agudos, las bandas altas, deberían funcionar hasta 20.000 Hz. Cuando tú analizas un sistema original, prácticamente de 10.000 Hz para arriba no tienen ningún tipo de respuesta. Entonces, ahí hablamos de un sistema de ancho de banda limitado. Se limita a través de filtros que traen los sistemas originales y preecualizaciones para compensar las deficiencias que tienen sus autos al interior. Hay un invitado oculto que no aparece acá. Es el tratamiento acústico que traen los carros. Prácticamente el sistema está sonando dentro de lata y la lata es débil. tiende a resonar, aparecen vibraciones indeseadas. Entonces, ellos hacen preecualizaciones en sus sistemas para compensar eso. Así es. Te escuché decir DSP. Cuéntales a nuestros amigos qué es un DSP para que ellos puedan comprender básicamente qué significa tener un DSP. Bueno, DSP significa procesador digital de señal y es un dispositivo como este, gente. Es un dispositivo que tiene un panel de entradas, tiene un panel de salidas y a su interior, al interior de esta caja negra, ocurren millones de operaciones matemáticas que deben ser cuidadosamente programadas por los técnicos calificados como tú y como tu personal que se encargan de compensar, de entender el sistema original con todas sus limitaciones, de compensarlo, básicamente como la palabra lo dice, de ecualizarlo y de entregarlo apto para el consumo y de potencia de esos paneles. Básicamente es eso, el objetivo. Entonces, Carlos, esto digamos es un dispositivo que nos va a ayudar a mejorar notablemente la calidad de sonido y quizás a poder tener una mejor respuesta de frecuencia y tener el ancho completo de banda. Henry, para utilizar una palabra muy del común, es un dispositivo que permite hacer la interfase entre el sistema original y un sistema aftermarket. Carlos, tú nos acabas de explicar qué es un DSP. Por favor, cuéntale a nuestros amigos en qué casos debemos usar un DSP. Claro, reimprimido. Vamos a mirar las topologías de la camioneta que te acabas de comprar. Existen básicamente tres tipos de sistemas. Está un sistema estándar, básico, que es el autoradio con cuatro parlantes, en el mejor de los casos seis parlantes. Está el sistema un poco Hi-Fi, que es un sistema ya que cuenta con amplificador y hasta siete parlantes. Y están los sistemas premium que tienen, que ya incluyen hasta su round. Entonces, tienen sus cuatro canales, su canal central y hasta su round. En todos los casos aplica un DSP. ¿Por qué? Porque estos sistemas desde el más básico hasta el premium que contiene entradas de fibra óptica o MOS, como se llama en su lenguaje, es una comunicación digital especializada. Estos sistemas, en su gran mayoría vienen preecualizados de fábrica. Entonces, en todos se aplica el DSP. Primero. Segundo. En todos aplica la mejora de la potencia a través de amplificadores o amplificadores que tienen DSP integrados. En todos ellos aplica la mejora de la potencia porque siendo sistemas que tienen el estándar unos 15 vatios, alrededor de 15 vatios, el Hi-Fi puede tener por canal, el Hi-Fi puede tener unos 25 vatios por canal y el premium puede tener unos 40 vatios por canal. Cuando tú ofreces un amplificador aftermarket que tiene 60 vatios por canal en todos los casos se está mejorando potencia también. Carlos, cuando tú me hablas o nos comentas acerca de los equipos premium te estás refiriendo a los autos de gama alta que vienen con sistemas Bosé o sistema Harman Cardon Bosé o Bosé Harman Cardon Meridian Mark Levinson Bauer and Wilkins todas estas marcas Dine Audio todas estas marcas hacen sistemas para marcas de carros especializados estos sistemas tienen sus limitantes Carlos cuéntanos cuál es el beneficio que obtenemos al mejorar el sistema original de nuestro vehículo nuevo Henry más allá de todo lo que tú puedes ver es la estimulación de los sentidos ¿qué puedes escuchar? el disfrute de la música yo soy un apasionado de la música yo antes de ser un audiófilo soy un melómano a mí me gusta la música no puedo estar sin música y o lógicamente quieres escuchar esa música que a ti te gusta de la mejor manera con calidad con detalle con todas las cosas que uno está acostumbrado tal cual bueno Carlos muchas gracias por compartir tu conocimiento de tu tiempo de tu experiencia con nosotros y con nuestros amigos seguidores de Miponcard Audio gracias gracias Henry por la invitación quiero aprovechar la oportunidad para invitarte a la ciudad de Buenos Aires Argentina el próximo mes de octubre donde estaremos llevando a cabo el SQ Fest como su nombre lo indica es una fiesta de cara una competencia donde compartimos cara calidad de sonido y en el marco de esta competencia estaremos dictando un curso un entrenamiento sobre procesadores y hablando de lo que más nos gusta de nuestra pasión Carabu Carlos te tomo la palabra voy a estar en ese entrenamiento que tu vas a dictar amigos Miponcard Audio estará presente en la ciudad de Buenos Aires en Argentina para poder seguir especializándonos y así nosotros poder brindarles un mejor servicio cada vez mejor muchas gracias por todo por vernos por seguirnos y pronto les enviaremos videos e imágenes de lo que será esa fiesta de calidad de sonido en la ciudad de Buenos Aires muchas gracias 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 gracias